El Golfo de Santa Clara Venía una blazer plateada El Chapo le dijo al codo Hay que pasar de mañana Cruzaron el río Colorado Sin que se les molestara 80 libras de coca Que venía muy bien clavada Al llegar a Mexicali Un amigo lo esperaba Era el chofer de una rampa Donde la blazer cruzara Cuando llegaron a Brole El Chapo se carcajeaba El Codiba muy alegre Se le notaba en la cara Que hasta los billetes verdes Es todo mi camarada Antes de llegar a Indión Se les iba calentando El Codo le grita al Chapo El motor se está quemando Para llegar falta rato Pero aquí vamos parando Uno del Highway Patrol Que no se tardó en llegar Pregunta qué pasa amigos Soy alguien que me puede mostrar Sacaron su micachueca Con tanta serenidad Después de la revisión Los auxilia el federal Su destino era el enero ¿Quién sabe si llegarán? En el siguiente corrido Conocerán la verdad hi Conocerán la verdad